De manera sorpresiva, el senador liberal por Santander, Horacio José Serpa Moncada, declinó su aspiración a repetir credencial de senador de la República. En su pronunciamiento, en ese sentido, el senador Serpa hizo énfasis en sus logros en el Congreso de Colombia. Después de tres años y medio en el Senado de la República, en donde ha impulsado la Ley General de Turismo, el Distrito Especial Barranca Bermeja, la creación del registro de obras inconclusas, la amnistía de multas a deudores de comparendos, la regulación del cáñamo, la circunscripción especial de jóvenes, la matrícula cero como política de Estado y algunos otros proyectos, he tomado la determinación de no aspirar al Senado de la República para el periodo 2022-2026. Deja en claro al senador Serpa Moncada sus diferencias con el director general del Partido Liberal, César Gaviria, de quien asegura produjo un apagón en la colectividad roja, con la colectividad de la que hizo parte su padre Horacio Serpa Moncada, siendo figura principal. El Partido Liberal perdió su razón de ser. No hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos, hay una propuesta real al país. Lo que sí hay es maltrato permanente para los no gaviristas. No hay garantías, existe una persecución. En otras palabras, aquí sí hicieron trizas el partido y el disenso. El congresista santandereano aseguró que se retiraba de su aspiración al Senado, pero que se mantenía vigente en la política. El serpismo no se ha acabado, estará vigente por muchísimo tiempo. Renuncio a seguir en el Senado, pero no a seguir haciendo política. Estoy cerrando una etapa en el Partido Liberal, que sufre un apagón ideológico y necesita una apertura más allá del gavirismo. En los próximos días estaré comunicando en qué escenario le serviría al país y al ideario liberal. En los mentideros políticos ya se especula de una posible aspiración de Horacio José Serpa a la gobernación de Santander en las elecciones del año 2023.